Seguimos con Luis Fue Mayor. Fíjate, te comentaba eso, que la campaña tiene una dualidad, que hay gente que en la oposición la justifica y dice, eso está bien porque se compensan, se ayudan mutuamente, pero en el sector de no se lee así, se lee como confuso. La campaña debería corregir eso, pero hay problemas con quién dirige la campaña. Eso lo vamos a hablar ahorita. El problema fundamental allí es que debe haber, debe haber enfrentamientos incluso internos dentro de la plataforma unitaria o por lo menos entre el candidato, si el discurso del candidato él lo cree como lo señala, y María Corina Machado. Yo creo que allí debe haber, digamos, contradicciones que no sé qué cuantía tienen, hasta dónde pueden llegar, pero que claramente están conspirando contra esa candidatura y contra la posibilidad de que haya un triunfo electoral de la oposición en las elecciones de julio de este año. Entonces, eso tiene que ver cómo se resuelve, cómo lo resuelven, porque de lo contrario vamos a estar en una situación en la cual los responsables del fracaso de la candidatura del mundo, si es que termina fracasando, van a ser ellos mismos, o por lo menos María Corina misma. Yo en un artículo dije que ellos tienen una ventaja, una ventaja con el apoyo que le da María Corina y con el apoyo que le da el resto de la plataforma unitaria, que en principio es un apoyo que resume a la mayoría de la gente, pero así como tienen esa ventaja, ese también para ellos es su talón de Aquiles, porque así como les da ventaja, también los ponen en situaciones críticas deplorables, como esta situación que estamos viviendo. Si el mundo de Gonzalo Urrutia no termina definiéndose, bueno, no va a ganar, aunque quede como candidato, no estoy hablando de que lo quiten o que lo inhabiliten, no, no va a ganar, porque él necesita otros votos para ganar, él no gana solo con esa votación, es que es lo que creen los sectores ABC, porque ellos creen que los sectores ABC creen que con esa votación ya basta, no, con esa votación no le basta, allá se falta otra parte de la votación que no tienen, que no tienen, y las encuestas lo señalan, cuando uno ve las encuestas porcentualmente es una cosa, pero cuando llevas a los números reales, te das cuenta que las diferencias no son de esa magnitud. Fíjate, hay una gente marquísima, esto es Ricardo Ríos, como son nuevos, están abriendo ese mercado, oye, tienen una lógica, sus encuestas tienen lógica, ellos ponen techos, calculan la votación en 63 por ciento, estamos hablando de 11, 12 millones de votos, hay gente que la pone en 80 por ciento, 90 por ciento, yo no la veo así, porque como te decía, los reportes que tengo de la campaña no son de euforia, de una cosa, no, no, son cosas más bien, la gente esperando, a ver, tal vez por eso que tú dices, que está esperando que el gobierno juegue, pero lo importante es que el discurso del mundo González, que yo comparto, a mí me seduce, porque es el discurso que tú, yo y mucha gente ha hecho en este país, y que la encuesta está de primero, aquí la amenaza no está de primero, 82 por ciento en Datincorp, que es una encuesta favorable a la oposición, quiere cambio en paz, la gente entendió que tanta pelea era, golpe de Estado, paro, todo eso, que los votos, que esa era la vía, y listo, y tengo una reflexión sobre eso, y esa reflexión, bueno, le expresó María Corina, la oposición completa, por ahí, Juan Pablo Guanipa, que no se fue a juramentar, porque... Después que ganó, después que ganó la gobernación. Ahora, bueno, los votos, pues está bien. Entonces, ya que hay esa conclusión, tienes que entender entonces que eso que tú dices es verdad, no vas a ganar con la plataforma y el factor tradicional opositor, porque el país es más grande que eso, los sectores son más grandes, hay más pobres, según tu propio discurso, como el país está apelando, pues no hay más pobres. Entonces tienes que entender que ese círculo de Maracolín, el señor, y los partidos de la plataforma son los protagonistas, tiene unos techos, tiene unos límites, que hay otra gente. En estos días vi una foto de Felipe, Barbosa. Ah, sí, la vi con González Urrutia. Varios de ellos, Irán Gaviria, me pareció extraordinario. Y digo, bueno, ¿por qué González Urrutia, que tiene ese discurso, que se sintoniza con mucha gente, no se reúne con el rector del UCB, con Fede Cámara, con estudiantes, con otros grupos, con gente independiente, porque en Venezuela la mayoría es independiente, los partidos están en crisis. ¿Por qué se queda pegado ahí, en el circulito ese que ya está convencido? Bueno, viene de allí. Claro, pero eso genera unos conflictos. Viene de allí, hay unos nexos viejos. ¿Alguien debería discutir eso? Claro, deberían estarlo discutiendo. Y es un poco el interés que yo he tenido en algunos de los artículos que he hecho últimamente, en llamar la atención sobre esa situación, que deberían ellos ponerse de acuerdo. Pero los extremistas, claro, uno se maneja más en las redes, y las redes son otra cosa, como tú bien lo has señalado. El extremismo en las redes, bueno, cuando tú dices algo como eso, bueno, te caes encima y la gente no entiende, simplemente está totalmente obcecada, bueno, y sigue con un discurso. Vuelve a su discurso original. Vuelve a su discurso original. Entonces, y en la plataforma uno lo que ve es que pareciera que la dirección política de esos partidos le tiene terror a María Corina Machado, ella los manda, ella termina, es más, si esta situación continúa así, gane o pierda González Urrutia, gane o pierda Maduro, la próxima Asamblea Nacional, los próximos consejos municipales, los próximos consejos legislativos regionales, bueno, los candidatos de la oposición van a ser puestos todos por María Corina. Se los va a imponer a todos ellos, porque así como se impone hoy, se va a imponer a todos ellos. Entonces, aquí hace falta que alguien, o varios, controlen, controlen a sus locos, como dice la gente por allí, que los controlen, porque si no los controlan, bueno, no van para ninguna parte, no van para ninguna parte. Estoy convencido que o se controlan o el gobierno gana las elecciones. El gobierno de Maduro declaró ayer que si gana las elecciones, va a convocar un diálogo como nunca se ha dicho, con todos los partidos, sectores, que lo que viene es una apertura. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, lo que pasa es que Maduro, todos los años, ha hecho una serie de promesas, una tras otra, sobre la cuestión petrolera, sobre la economía, sobre los salarios, sobre todo. Es más, uno lo puede buscar en las redes, porque está tan clasificado, y cuando sacan propaganda de vez en cuando, la sacan, donde Maduro promete y promete y promete y promete y promete, y ha prometido durante todos estos años miles de cosas, y ninguna de esas cosas se ha cumplido. No siendo candidato, incluso. Ahora, siendo candidato, bueno, tú te imaginarás la credibilidad que puede tener esa promesa, porque, bueno, para mí la credibilidad es baja. La credibilidad de Maduro es baja en ese sentido. Responsabilidad del mismo por no haber cumplido con ninguna de las promesas anteriores que había dado. Eso es lo que yo opino de eso. Yo no creo que la gente en general, excepto algunos fanáticos que estén con el gobierno, creen esa promesa. Personalmente, me parece difícil. A lo mejor recibimos una grata sorpresa, y Maduro gana la elección, y entonces resulta que lo que va a hacer es un gobierno distinto del que ha hecho. Pero yo no tengo por qué pensar que si los carros vienen rodando, de repente el último carro va a venir volando. Si los carros vienen rodando, el carro que viene va a venir rodando también, no va a venir volando. Entonces, no tengo por qué pensar en ese tipo de conducta. Pero fíjate, cuando Maduro perdió, el gobierno perdió en el 2015, Maduro dijo, yo no pierdo más elecciones. Y efectivamente en el 2018, yo he visto en el país, en el Washington Post, diciendo que en el 2018 se perdió porque no había condiciones. Y digo, no, en el 2018 se perdió porque este mismo sector... Eso cayó, se abstuvo. Sí, se abstuvo, se salió. Y llamó la atención. No se puso de acuerdo por un candidato y entonces le dejaste el hueco vacío. Vamos a hablar de eso porque puede que el gobierno, que tiene unos votos convencidos, hay gente que cree en la revolución. La mitad del mundo ha creído en la revolución y ahí están los cubanos. Y no es que ese discurso no tenga adectos, porque además ese discurso se mueve. Entonces tú no sabes, las ayudas, la solidaridad, el partido, la presencia en cada zona, los consejos comunales, cuánto de eso, las milicias, cuánto de eso queda ahí.